En medio de escándalos, peleas e inconformidades, es como el programa hoy ha salido a relucir y está en boca de todos, pues desde la llegada de Magda Rodríguez a la producción, se convirtió en una emisión polémica y semana tras semana dan de que hablar. Pero la que parece que sigue buscando a toda costa sobresalir es Galilea Montijo, quien hace poco fue señalada como la principal responsable de que echaran de hoy a su compañera Verónica Bastos, pues fue más el miedo que le tuvo y terminó yéndose. Luego fue Rosa Concha quien le reclamó en plena transmisión debido a que llegó a sus oídos que Montijo le está metiendo el pie porque también la quiere sacar del programa, por lo que le enfrentó para saber su respuesta. Pero si eso no fuera suficiente, Galilea Montijo se metió en un escándalo más, agregándole la cereza al pastel. Fue gracias a una fotografía donde cacharon a Galilea echándole tremenda cara a Natalia Tellez, por lo que no pasó desapercibido. La misma Montijo compartió en su cuento oficial de Instagram este momento que tituló Dame Zafalda Natalia Tellez, acompañada con la prueba donde una vez más Galilea se deja llevar por sus sentimientos y le hace gestos de desagrado a Natalia Tellez. Y aunque es evidente que fue un pequeño chiste, varios aseguran que entre broma y broma la verdad se asoma, por lo que la criticaron por su actitud. Cuánta maldad de veras, lo que Galilea quiere es la juventud de Natalia. ¿Galilea no se hace envidiosa? Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la fotografía. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Galilea le tenga envidia a Natalia Tellez porque ella es mucho más joven? Pues creen que Montijo ya está sintiendo que los añitos que tiene ya no le ayudan y cualquier jovencita la podría pronto desbancar. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.